¿Cómo? ¿Has entrado en mí? Sí, 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 estoy dentro de ti Ahora procedo a darle en bucle Ahí, ahí, ahí Así, sí, así, sí Me dice Eric, le voy a poner un marco bonito porque está en cuatro tercios Y entro y el juego con las dos bandas negras gigantes alrededor, para más información Y con una barrita morada debajo, yo en plan Eric, no sé, te lo has curado tanto como yo esperaba Pensaba que eras un tío profesional ¿No? Tú editabas los vídeos Pa' esto mejor no le pongas nada Así está bien, ¿no? Yo creo que está guay Sí, sí, está guay ¿En el Zelda cómo hicimos? ¿Cómo hicimos en el Zelda? ¿Hicimos algo? ¿O simplemente estaba con bandas negras? Espérate, que voy a mirarlo Zelda Rango Gamer Es que yo no me acuerdo, tío Si tenía algo o algo Ah, es que no era cuatro tercios Eran dos barritas muy pequeñas Es verdad, es verdad Sí, 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 era muy poca cosa Porque era el futuro, tío Imagínese un disco Buah, un disco, tío De hecho, este juego Usaba la tecnología revolucionaria del momento Que era la de Con 20 PCs de la hostia Hacer modelos 3D Y hacerles fotos Exacto Y luego esas fotos Las usaban Supercomprimidas Como sprites Los sprites pre-renderizados Los inventaron con el... Bueno, no sé si los inventaron Con Donkey Kong, ¿no? El Donkey Kong Country fue el que los populizó Cuando se los presentaron Miraron debajo de la mesa Para ver dónde estaba El ordenador secreto Porque no se creía Que lo estuvieran haciendo Con la Nintendo Sí, tío Es que en realidad Es un efecto súper chulo Porque el sprites Queda como con el modelo Pero no Es mentira Es como los fondos pre-renderizados Pero en vez de los fondos Son los cercas Es verdad Son los cercas Tío, yo echo un poquito de menos Los fondos pre-renderizados Sí, sí Tenía un encanto especial Tenía un encanto Sí Pues solo podías saber Dónde estaban los límites Acercándote a ellos Correcto Correcto Y los ángulos de cámara A veces eran una mierda Sí Avisar por Twitter Que estamos en directo Bien, bien, bien ¿Qué tal se nos oirá? ¿Se nos oirá siquiera? A Pazos seguro que no Ya, tío Porque le he picado una pierna Sí, sí Hostia, no estamos como... Tiene que estar hasta los cojones Sí, eso te iba a decir Cada vez que hacemos un charlando Le preguntan algo Y él siempre está con A mí no me metáis en estas mierdas Y nosotros parece que activamente Lo estemos introduciendo En estas mierdas Para que conste Esta me parece que es cosa suya De los viewers Me refiero Que estamos un día en plan de Se me oye Se me oye Se oye Y uno no escucha Pazos Y nos hizo gracia Y entonces nos quedó ya para siempre Ese es el problema El nos hizo gracia En el momento que algo hace gracia Se convierte en meme Sea lo que sea Son como los bebés, ¿sabes? ¿Qué? Que cuando un bebé hace un movimiento Y tira... Cuando un bebé, no sé Coge unas llaves y las mueve Y toda la mesa de gente De la fiesta se ríe Luego el bebé el resto de la noche Se la va a pasar sacudiendo las llaves Con todo lo que das, ¿eh? Vale, vale, vale ¡Hacenme caso! Un poco lo mismo Por eso mi... Mi primo No dice ni tres palabras Sin que haya dos insultos Porque de bebé Una vez dijo de niño Esto es en serio, ¿eh? Dijo Puta O alguna palabra así Y todo ¡Oh, qué gracioso! Claro, el niño con dos años Que no hablaba Te suelta y te dice ¡Sopla pollas! Y es como muy gracioso, ¿no? ¿Qué más a cara tiene? Yo que sé 15 o 16 años Y el cabrón no No sabe hablar sin... Sin decir palabras Tío, a mí... ¿Sabes qué me saca de aquí, tío? Esta gente Que se acerca a los bebés Y empieza Puta Puta En plan, pa' que lo diga Y solo ¿Qué haces? No enseñes al... Ni siquiera sabe lo que está diciendo Déjalo Vale, te he cambiado de pantalla Sí, sí Ahora veo una más grande Sin fondo Pero bueno Viviré Te puedes quedar en la que tú quieras Hostia, ¿te imaginas que la mariposa empieza a cantarle sobre el amor y entonces aparece su dios? No he pillado esa referencia ¿Don't hack me, I'm scared? ¿No la has visto? Hostia, sí, pero hace como la de dios ¿Sigue la haciendo? ¿Don't hack me, I'm scared? Ah, no, terminó Y muy bien, además ¿Ah, sí? Sí Está muy guay O sea, si las ves todas enteras Esa parte es la que más me sorprende Él terminó bien No, tío Tenía todo sentido Bueno, Pichy dice que no Pero... Pero... Sí Bueno, si lo dice el chat de Twitch El chat de Twitch no miente Se va en su EJCARRIE Vale, ya casi lo tengo, gente Disculpad, eh Esto podríamos hacerlo fuera de cámara Pero si lo hacéis después os quejáis Desde mi punto de vista es gracioso Porque además veo como se le abren constantemente Las opciones del ordenador Es como muy raro todo así sin motivo ¡Ayuda! Bueno, a ver, ayuda Este juego está en español Y decía help O sea, que nada de ayuda Help Vale Oye, entonces que me quede a mí claro Dime Por algún motivo Pich estaba en el jardín de Mario Tirada en el suelo Y ya está Sí Bueno, espérate, eh Que todavía no hemos entrado al juego Y esto lo vamos a volver a ver Vale, está bueno ¡Ahora esto es una república! ¿Escuchas el juego? Sí Vale Curiosamente Estoy con los niveles A ver si consigo cuadrarlos medio bien Para no quedarme sordo Escucharte a ti Y que se escuche todo bien Que son como muchos más pasos De los que deberían ser Hostia, qué recuerdos, tío Me está trayendo muchos recuerdos ver esto Joder Tío, yo dibujaba estos Estos personajes Y los hacía de plastilina Y los hacía de plastilina Hostia, de plastilina Qué guay Cuando tenía rollo Ocho o nueve años Sí Yo tanta Tan joven no era Yo era un Ahora te imaginas Cuando tenía Veinticinco años Ayer Ayer estaba Yo era universitario Cuando jugué a este juego No me lo pasé Solo jugué un poco ¡Melo! Hostia, yo pensaba que se llamaba Melo En mi mente se llamaba Melo Bueno, Melo está bien también No está mal Debe decir, es Malo por Marshmallow Pero Marshmallow También me funcionaría Pero Melo Pues vamos a jugar al Super Mario RPG No te hace ilusión, tío Seguro que ahora vuelve a haber bandas negras Porque esto tenía un ratio distinto Espérate ¿Estáis contentos, chicos? Recordad que vosotros votasteis Por Princess Peach Y ahí está ¡Mírala! ¡Claro! Mirad, todo coincide Lo que queríais ¿Sabes lo que más ilusión me va a hacer de esta serie, tío? ¿Qué? Es dar a conocer este juego a un montón de gente Que no tendrá ni idea Sí, mucha gente que no lo conoce ¿De dónde viene Paper Mario? Este es Paper Mario Antes del Paper Pero con todavía el Mario Exacto Mario es la constante En esta saga Y lo demás va cambiando A veces es Golf A veces es Kart A veces es RPG Mario tiene Mario tiene un poquito de cara de ¡Me cago en mi puta vida! ¿Por qué tengo que hacer esto? ¡Yo estaba jugando al cenis! A lo mejor está A lo mejor está arreglando las tuberías Está en plan ¿Quién te ha hecho este despropósito? Todo acaba en el mismo sitio Las de abajo están totalmente atascadas Y las de arriba no evan Es un desperdicio de titanios Con esto Ejman te hace un bigote Empieza a desenroscar Para llevarse las tuberías de arriba Para vendérselas a Ejman al peso Tiene un trato ¡Hostia, tu nombre! ¿Eso es el nombre de Mario? ¿O es algo aparte? ¿Sabes que no me acuerdo Si se hace referencia a este nombre o nunca? Yo creo que no Pon González Por si acaso Vale No existen los acentos Gente, en la Super Nintendo No existían los acentos ¿Vale? Gon Gu Bueno, gu Gu ¡Gun! 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 Vale, no me cabe ¡Gun! ¡Gun! No, que no me cabe la zeta Bueno ¡Gun! Va a ser Va a ser ¡Gunzalf! Es el hermano menos conocido de Gandalf El Gunzalf ¡Gunzalf! ¡Hostia, como le empie de Mario! Le llame en Gunzalf Todos los hombres ¡Cojones, macho! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Ahora sí Ahora empieza Ahora empieza ¡Vuelve a ir entrando en casa de Mario! ¡Que me cae un rayo en la corona ¡Y lo paso mal! ¡Gunzalf! ¡Te has quedado en Mario con! ¡Mami! ¡Bien! ¡Se ha ido su forra! ¡No podía salir de mi casa mientras me esperase fuera! Sí, me encanta el rollete de que Mario sea el puto y esté ahí en casa, en plan, ¿qué le hiciste a mi puta? Es el chuloputa, ¿verdad? Sí, esperando. Mola porque no vio nada, pero sabía además exactamente a dónde tenía que ir. Sí, tío. Y me gusta también que tu plan de rapto incluya puertas automáticas para el rescate. Espérate, me dicen que estás muy alto. Yo te veo que estás bien. A ver, que no estés duplicado. A ver, a ver. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Yo te veo normal, estamos al mismo nivel. Gente, no líen, no líen. Ya está bien. Ponte tu directo ahora mismo, tú mismo o algo. No vaya a ser que sí que estemos mal y se me venga mal todo el vídeo. Ah, vale, espérate. ¿Podrías hacer...? No, ya va. Claro, es que yo me cargo el audio. Me vendría bien que lo hicieses tú, si no pucha molestia. Vale, a ver. Twitch está aquí. A ver, Eric Rod. Y ahora voy a hablar, ¿vale? Cállate tú ahí y yo me oigo. Hola, 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 hola. Ahí ha saturado un poquito el audio. Vale. Sí, sí que he saturado un poco. Bajamos un pelín, entonces. Te bajo un pelín. Lo que pasa es que el sonido de saturación, eso desde mi lado yo no puedo quitarlo. Vale. Igual he sido yo con lo de la ganancia esta que le quité, ¿eh? Yo creo que así está bien. Si acaso me bajo yo un pelín, también. Rango está flojo. Me bajo yo el volumen. Vale, ahí parece que estamos... Una de las opciones... Es que quitamos muchas opciones para que no nos jodiese. Sí. Y una de ellas era... Voz y vídeo... La de control de ganancia. Igual eso es lo que jodió, ¿sabes? Que a lo mejor eso evita que se pete tanto cuando hablo. Yo creo que estamos bien ahora. Vale. Pues vamos allá. Pues venga. Tío, lo malo de los juegos que están así como de lado es que la cruceta no está de lado. ¿Sabes cómo te digo? Ah, ya, ya, ya. Lo he estado configurando. Estoy jugando... Estoy jugando a esto en una Super Nintendo con el mando de Super Nintendo. Por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que el mando que tengo de Super Nintendo como que se parece mucho al de Play 4. Sí, era el precursor. Sí, sí, sí. Era... ¿Sabéis la historia de cuando Nintendo y PlayStation estaban juntos y tal? Pues hicieron un mando. Claro, claro. Así con su luz y con su pantalla táctil y tal en el centro. Sus joysticks que todavía no los habían inventado, pero ahí estaban ya. Y estoy jugando con ese. Y la verdad es que va muy bien. Hostia, ¿jugaste alguna vez a Mega Mal Battle Network en DS? Sí, tío. Me gustó un montón. Sí, pero había una parte en la que estabas en una cruceta así como de lado y te venían 100 samuráis y tenías que vencerlos desde los cuatro lados. Y si tú le dabas solo a la derecha, no te movías. Tenías que darle perfectamente derecha y arriba a la vez para que el personaje cambiase de dirección. Por estos ángulos extraños isométricos. Exacto. Y si tú le dabas tres veces pero fallabas las tres veces y el tío te venía por la espalda, volvías a empezar. Dejé el puto juego ahí y tardé meses en volvérselo por esa mierda. Pero tío, esto era la polla porque estos eran los primeros juegos en 3D. Sí. Técnicamente ya es 3D. Era increíble. Esto era totalmente impresionante en su momento. Es raro decirlo ahora, ¿vale? Pero esto en su momento era más impresionante que los juegos Super HD que salen ahora, ¿vale? Cuando ahora veis el típico juego Mega HD que se le mueve el pelito a la gente y los rayos de luz divina pasan a través de su ropa y tal. Eso es menos impresionante de lo que esto lo fue en su momento. Correcto. Es que tú mira esa lava, tío. Mira esa lava. Como burbujea. Sí, tío. Parece real. Claro, tío. Siento que estoy ahí. Me queman los píxeles. Donde se notan mucho los años es en el ritmo de los juegos. Eso ha cambiado muchísimo. Es como ver una película antigua, tío. Sí, totalmente. Estuvimos viendo las películas de Karate Kid y es como, ¿pero por qué pasa eso? ¿Pero por qué no pasa? Ve a Mario mirando de las bragas a Peach. Hombre. Me da las piernas, vean, vean, así. Antes los puñetazos de aire daban a los enemigos, ahora no, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué coño es un tostool? No dejes que... Y ahí se quedó. ¿Qué qué? ¿Qué qué? Todo ha obviado ahí. ¿Qué es un tostool? ¿Y qué tengo que dejar? Y mientras tanto, Bowser mirando para arriba el piñuelo, ¿eh? Y además... ¡Dónde se asuste! Está como corriendo en el sitio, tío. Sí, sí. Y correr va a correr. Mario, prepárate para... ¡El gran abismo! ¿Por qué estamos peleando en los candelabros, tío? Esto solo puede acabar mal para él. Así es como llamo al sexo anal. Así que métemela por el culo... ¡Espera! Vale. Esto me acuerdo, hay que pegarle. Es verdad, que había que darle a la cadena. Sí, sí, sí. Ahora nos lo dirá Pitch siete o ocho veces. Porque es lentito, ¿no? ¡Mario! ¡La cadena! Y se dice, ya te regalaré una cadena de oro en otro momento, Pitch. ¡Apunta a ella! Me encantan los golpes de aire que hace Mario, ¿eh? ¡Hostia! ¡Oh, cabrón! La parada perfecta. Sí, sí. Que abajo había como un montón de pinchos en el suelo, que ahora muy bien. ¿Qué fue ese sonido? ¡Güey! ¡No, no, no! ¡Una reacción en cadena! ¿Cómo? Perdón, lee bien. Una reacción. Una reacción en cadena. ¡Aguanta, King Clink! ¡Ella! ¡Vienes, Mario! ¡Mejor no! ¡Se está muy bien aquí abajo! ¡Inmítame cuando sean los cars! ¡Pelea con Mario! ¡Me congreda con los caras! ¡Mario! ¡La gravedad es un constructo social! ¡Pelea! ¡No llega! ¡Acaba con ella! ¡Esto te acabará! ¡Esto te acabará! ¿De dónde saca las entorchas? ¡Saltaré justo antes de llegar al fondo y sobreviviré! ¡Es un plan perfecto! ¿Pensaste que... me iba a dejar vencer tan fácil? Estamos, gente, jugando una traducción maravillosa. Podría haber buscado una más correcta, pero... ¡Posiblemente! Pero hay lo que nos vamos a reír. No hay... No hay una sola tilde en todo el juego. Y probablemente haya faltas de ortografía. Y además todos los personajes son latinos. O sea que... Está bien, esto. A ver, es un juego viejo. Esta es la época en la que Disney era en latino, ¿sabes? Exacto. ¡Siempre me molestas! ¡Suficiente! ¿Siempre molestamos suficiente? ¡Claro! ¡Ni demasiado! ¡Ni demasiado poco! ¡Siempre molestamos suficientes! ¡Siempre molestamos suficientes! ¡Voy a destruirte, Mario! ¡Ay! ¡Funga! ¡Derrotado! ¡Funga! ¡Funga! ¡Hostia, me gusta esa palabra! ¡Ay! ¡Oh, mierda! ¡Ahora caerá! ¡Estoy más arriba todavía! ¡Funga! ¡Oh, Mario! ¡Pero no te sueltes a normal! ¡Ay, te estoy... ¡Me estoy agarrando con el poder de mis nalgas! ¡Tranquila! ¡La gravedad es su constructo social! ¡Me tenías preocupada! ¡Salgamos de aquí! Ahora que empezamos a leer Madfix ya nunca acabará. ¡Hostia, te has perdido el... ¡Es rec Mario! ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es rec... ¡Somebody wants to... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Hostia, una estrella envuelta en nubes! ¡Envueltas en un enigma! Diré en defensa del traductor que probablemente en la fuente de este juego no había acentos, no había tildes. ¡Ya, ya, ya! ¡Seguramente! Ese era un juego que solo salió en inglés y en japonés. Ay, Dios. Espero que no nos haya dado. Parece que ahí vaya a poner The End, ¿verdad? Pues sí, totalmente. Super Mario RPG. Dime, dime quién es que pone, You are Mr. Gay. ¡Ojo! Tienes de mucho más atrás la cosa. O un tercer girito, ¿no? You like to suck cock, o algo así. Directamente, ¿no? Casa de la pipa. Aquí todos fumamos por ley. Porque esto es de otra época en la que aún se podía fumar en los bares. Hostia, ¿te imaginas a Toad con un pitillo solo porque se podía? No como un puro o algo así, como un pitillo. Claro, tío. ¡Hostia, Mario colgado! Esto es como un creepypasta, pero peor. Mira, la sita está llorando. ¡La sita está llorando! La de la mesilla de la derecha, ¿la ves? Está llorando porque había visto por ir a Mario. Esto en realidad es una historia que se repite y al lado tenemos un cadáver de un Mario anterior. Es verdad, es un protorock-like donde hay que intentarlo muchas veces. Sus ropas se parecen, ¿no? Dice... ¡Ey, Mario! Muchas personas usan algo llamado puerta para entrar y salir. ¡Rebaja el nivel de esas, puta! Es como... ¡Hijo de puta! En fin... Vine a buscar a Toadstool. Todavía no sé lo que es un Toadstool. ¡No! Porque ya es tarde. Y... Y... Y ya está. No la encontró, así que se mira. Y... Bueno, por... Por lo menos no se dio cuenta de que tengo una caza de pájaros dentro de la casa. Es verdad. Y también tengo un cepo de madera. Justo al lado de esto donde se ponen las manos. Todo mal. Ah, es verdad, tío. Madre mía, Mario. Tío, ¿por qué era tanto drama que en Super Mario 64 se te perdía la gorra si tiene otras dos simplemente colgando en la pared? Sí. Es verdad. No... Quiero decir, no puedo aportar nada inteligente a eso. Decían que no podían tener ventanas hechas íntegramente de madera. Hostia, tiene un petardo ahí en la entrada. Un covete enorme, tío. Tío, por si está durmiendo y no hay el timbre, ¿sabes? Claro. Hostia, ¿y Luigi dónde vive? ¿Luigi? ¿Qué Luigi? ¡Ey! ¡Pense que ella estaba contigo, Mario! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío, ¿dónde... eh... Dónde está la... la cosa esta en la que estaba Peach al principio? Ya no está delante de casa. Es verdad, había un jardincito aquí. Mario, ¿por qué tanto silencio? ¡Nunca has sido hambre de muchas palabras! No me estás diciendo nada. Es Bowser de nuevo, ¿no? ¡Oh, no! ¡Otra vez! Mario... Pod... Podrias. ¿Podrias? Es que... Podrias, podrias. Es difícil leer si las entiendes, tío. Sí, sí que lo he. Tengo que pensarlo. Mario, ¿podrías traerla? Como siempre lo haces. ¿Eso habrá jodido? Esta frase es que parece del... 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 ¡Tío! Mario... ¿Por qué? La... las... Eh... en Super Mario 64 hay unas nubes que se parecen a Woofie y si le apuntas a Woofie a la nariz llegas a una zona de una estrella, ¿no? Sí, sí. ¡Esta forma está en el suelo ahora mismo! ¡Es verdad! ¡Y nos intentas decir, Nintendo! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, esto no puede ser casualidad. Aquí tiene que haber algo. ¡Mensajes subliminales! No, seguro que para nada puede ser casualidad un camino de tierra con una nube de Super Mario 64. Chicos, vuelve la... vuelven las teorías al canal de Erick. ¡Ahí! ¡Vuelven las leyendas! ¡Ja, ja, ja! ¡Nintendo! ¿Qué ocultas con Woofie? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a guardar. O no. Guardar es simplemente saltar... Ah, vale, no. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, ¿ya está? ¿Ya guardaste? ¿Es aquí? Ah, ya está. Salvar, salvado. Kunzuz. Kunzuz. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Kamin Mario? El camino entero. Kunzaluz Kamin Mario. ¡Ja, ja, ja, ja! Ese es... Ese es el nombre completo. ¡Ja, ja, 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 ja! Así... Así que son Kunzaluz Kamin Mario y Luigi Kamin Mario. Exacto. Por eso los Mario Bros, claro. Su padre, el señor Kamin, era un hijo de puta y no quieren tener nada que ver con él, así que usan el apellido de madre. Toma, espada gorda. Eh... ¿Pones lo tú o yo? Ponle tú. Yo me guardo a Dumbledore para alguien que hable más. ¡Alto! ¿Quién eres? ¡Un forastero! Ah, pues sí. Si ya lo sabías. Este castillo pertenece a Pandilla Smithy. Pandilla, de primer nombre Pandilla. Y de apellido Smithy. Es el primer paso para tomar este mundo. Y si no fuera por personajes molestos como tú... ¡Prácticamente lo tendríamos! Veamos. Yo también te digo que ha impedido Mario aquí. Ha salido volando en cuanto ha llegado. Estaba, salió volando. Igual está. Me dejé en las llaves del coche. Veamos qué haces con esto. ¿Con qué? ¡Esperad! ¡Entra en mi boca! ¡Vive! Pues sí que es poderosa una espada. Pues sí. ¿Seguro que es una espada? Porque hasta ahora yo lo que sé es que penetra y vibra. Igual es precisamente... Es el dildo dragón, tío. El rey de los dildos dragones, ¿eh? Sí, tío. El protodildo. Estaba en Super Mario RPG. Vista Coli. Y al Camin Mario. El Camin Mario y Vista Coli. ¿Vista Coli no es de dónde venimos? Sí, es para mirar. ¡Le veo la Coli! Ah, por eso se llama Camin Coli. O sea, Vista Coli. Pero en Camin Mario no había nada más. Igual había otro Camin que no tomaste. ¿Por detrás de la casa? Mmm... Ah... Nos hemos atascado ya, tío. Bueno, pues se ha terminado el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Esto ha sido Super Mario RPG. Espero que os haya volado. No. Volviste rápido. Olvidaste algo. Oye, ¿y qué haces? Dicelo, me olvidaste. Qué rabia me da eso. ¿No? ¿Y qué paso? ¿Qué coj...? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? Ah, nos estás diciendo lo que para, vale. El puente al castillo Bowser no. ¡Que sí, que sí! ¡El puente sí! ¿Esta? No, la Noctiluca no. ¡No! ¡La Noctiluca no! ¡Genial! Debemos informar al Canciller del Reino Hongo ya mismo. ¡Vamos, Mario! Me mola que al no poner... Al no tener tilde has leído Canciller. A pesar de que Canciller no lleva tilde de forma normal. Es verdad. Te jode tanto la mente el que las cosas estén mal que luego lees mal las que están bien. Sí, tío, cuesta mucho. En mi cabeza era esdrújula. Era Canciller. Canciller. No, tío, es cáncer de voz lo que tenemos hoy. Eso, cáncer de voz. ¡Ups! Perdóname. Perdóname. Tío, ahora tengo que pensar en cada palabra. Sí. ¡Oh! Ese choque en tu cabeza redujo tu... ¡Hijo puta, tú, por chocarme la cabeza! Redujo tu hijo puta. Una de los ítems más famosos del reino hongo te animara. Está fatal, tío. ¡Recibes! ¡No! ¡Ay! ¡Recibes no! ¡Aaaah, por favor macho! ¿Sabes cómo usar ítems? ¿Sabes lo que pasa? Que está esperando a que Mario le diga ¿Qué recibes? Y él le dice Permíteme Para usar ítems Abre el menu Con él puedes ver Tu estado y monedas Ábrelo con Pero no la X del mando de Eric Que dice Abrelo Agachate y conocelo Este es el menu Usalo para usar El centro de Argentina El Argental Usalo para usarlo Por favor Ay Ay Dios Esperate que me vas agua por Dios Ay Dios Esperate Ya empieza Los directos con calor Son lo puto peor Ay es verdad Por aquí ha llovido Y se está más fresquito Pero si Lo vamos a pasar mal Ay es que este estudio Es como un microclima Es como un microclima en esta casa De verdad Ya 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 El malo de los acondicionados portátiles es el ruido Yo tengo un ventilador Pero el ventilador lo que hace es remover el aire caliente Si eso no ayuda mucho No Venga usalo Elige ítem y Presiona Ah Tú piensalo Eric El Ah Tú piensalo El calor Es un porculo Es un porculo Si tu problema es el porculo Remover Eso que se va a decir que es un constructo social El calor es un porculo Entonces si tu problema es un porculo Removerlo Nunca es la solución Es verdad Es tu lista de ítems Lea sobre ellos Angie Para usar hongos Presiona A Justo Angie Mira Mira Se mueve a Mario Presiona A para usarlo O B para cancelarlo Vale No se porque le he dado así Si ya se como usar un ítem Solo tengo que saber Que botón es el que quiere que abrete Ahí está Que el que quiere que abrete Claro Es que el círculo Es el A Del bando de Super Nintendo Claro Así que Me va a petar un poco la cabeza Y así se hace Hostias Ahora puedes animarte Cuando estés cansado Cuando estés Te estoy diciendo que cuando estés cansado Te animes Comiendo hongos O sea Toad no se está animando Creo que este Toad es mi tío Rango No No estoy ¿What? Te imagino estar con un pitillo Toma setas para animarte Agachate y conocerlo Toma estas setas Ahora Porque regrese Debe a decirte Hostia Hostia Viene a por su mierda Ya está Viene a decirte Que el camino hongo Tiene monstruos Apenas pude llegar a salvo En una pieza Mario por favor Haz algo Quizás pueda ayudar ¿Sabes? Sobre Golpe justo Lo de que es justo Que golpea A los enemigos Del reino No es momento No es momento de hablar de realities Ahora ¿Cómo hay un reality Llamado así? Seguro que sí Tío Mejor cuídate Él sabe del golpe justo Él va a dejarte noqueado Pone la mano así como Spiderman Perro que ladra No muere Esto me recuerda Cuando estábamos mi padre y yo Con la enciclopedia en carta Y en la parte de De refranes Le damos a uno Y dice Más vale pájaro en mano Que ver un ciento volar Y nos llorábamos Llorábamos Una puta risa Hostia yo me pregunto El acento O el español De España En Latinoamérica Cuando les pilla Desprevenido También les descojona Como a nosotros en latino Seguro Porque Nosotros no nos reímos Cuando hablamos con alguien De Latinoamérica Es normal Es su acento Y es como se habla allí Pero cuando te pilla Un personaje que no te esperas Hablando en Latinoamérica Es como Hostia puta tío Sí, sí También Total Hay un Unanimidad Iba a decir Inanimidad Inanimidad Que es lo que le pasa A los que tienen Heterocromacia Sí Cuando hacen Cuando hacen Aguaplanning Ben Sonic Forces Chicos Si no lo pilláis El aguaplanning Es de los Batzix Ah, pero lo puse Al final De la lista De reproducción Ah, vale 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 Ahora que regrese Debía decirte Es cierto Debemos decirle Al Al Canciller Sobre todo esto Te veré en el Reino Hongo Por si acaso Lleva esto Recibes tres Hongos Estupendo Me gusta que está Entre comillas Hongos Hongos Recibes Hongos Aseguro que Cuando te lo da Te guiña el ojo Toma este Hongo Pues lo del Canciller Es porque Antes Entramos en Discord Y tenía Diagnóstico Por voz Y nos Diagnóstico Cáncer de voz No de garganta De voz De voz De voz De voz De voz Nuestra voz es cáncer Olé Ahora Volvemos al ritmo Ahora después De estos días De De Sonic De Sonic 6 Y después de Sonic Forces Y de Zelda Que ha sido como todo Muy rápido Y muy frenético Con esto volvemos A los orígenes Con Paper Mario Esto en realidad Va a haber más rato De hablar tranquilamente Esto en realidad Es un ritmo Bastante rápido Para lo que eran Los RPGs De esta época Si La parte del prólogo Y eso Que no se crean Que esto es lento Solo porque Ahora Comparativamente es lento Esto es un combate Bastante rápido Para lo que eran Los combates De esa época Y demás Pero tú ahora mismo Tienes algo Que puedas hacer En plan de darle a A O a B O algo así En medio del Si hay como Mini quick time events Cuando Cuando me atacan Y cuando ataco yo La animación Mira voy a dejar Un ataque sin hacerlo Hace así Y ya está Lo mata igual Eso es defendiendo Esto es sin defender Y ahora a ver si me sale El golpe es bueno Ahí está Si Le metí un jab Desde abajo Como hizo Mr. Jagger Exacto Lo aprendió Lo aprendió de aquí Mr. Jagger Claro Jugó mucho El Mario RPG Entrenando Para esto de boxeo Ay pero que recuerdos Metra este juego Tío de verdad Si Y esto Lo hicieron los de Square Enix ¿Verdad? Si Lo que pasa es que Entonces se llamaba Distinto ¿Eso era un salto? Igual era solo Enix O solo Square Creo que era solo Square O Square Soft O algo así Puede ser Puede ser Madre mía 77 Joder Lo he matado 10 veces Muy gordo ¿Eh? ¿Por qué eres así de fuerte? Lo he matado 800 veces Tío Debería no saltarme combates Y eso Aunque supongo que Llegará un momento En que tenga que Farmear Fuera de cámara Ahí está Estos juegos No estaban pensados Como los de ahora La idea era Que tú ibas a tener Un juego ¿What? Pues no tenías Tanta vida Como tú pensabas Pues Sí ¿Cuándo guardaste Por última vez? ¿Después de la segunda Vez que hablasteis ¿O después de la primera? Si estás cansado Apaga la lámpara Fungi A ver Me cago en mi puta vida Empezamos mal Bueno Vamos rápido Chicos Bien Estos juegos Están pensados No pueden saltar La escena Lógicamente Mis Star Juegos Estaban pensados ¿Dónde tenías la vida? Yo tampoco La estaba mirando La verdad Es chiquitito Y era un número Solo Tú dale No te preocupes Estaban pensados Para que realmente Tú Fueses a tener Uno o dos juegos Al año ¿Vale? Y entonces te tenían Que durar No es como ahora Que todo el mundo Tiene 20 juegos Y si tarda dos días En completar uno Ya lo deja Entonces estaban hechos Para que farmeases Y pereases un montón Esta mañana He jugado un juego De granjitas Que me ha durado Dos horas Y en dos horas Me he hecho El 100% del juego Y me ha parecido Maravilloso En plan Ah mira Ya está Ha estado bien Venga Para afuera Siguiente juego Yo la verdad Es que como Como youtuber Prefiero estos juegos Que son Más simples Y más cortos A los que me han gustado Toda la vida Que son los complejos Y largos Porque es como Que me facilita La vida Para los vídeos Y estas cosas Pero si que es verdad Que yo siempre Preferí De niño Juegos con muchas cosas Y super largos Que no se acababan Nunca Y tal Pero cambia la cosa Es que es lo que dices Cuando Salvado Cuando Tenías que elegir Porque teníamos Un juego al año O dos juegos al año Como mucho Te comprometías Con el juego Y querías aprovechar Al máximo Cada uno De tus De tus Iba a decir De tus euros De tus pesetas Pero realmente Lo que gastabas Era tu slot De regalo Exacto El slot De regalo Que podía ser Era un poco Como una lotería Tu ponías En plan Quiero tal Y si era algo Muy factible Era más probable Que te tocase Y si era algo Un poco factible Pues calcetines Tenías que ir Con cuidado ¿Vale? De pequeño Recuerdo Con la revista Del Del Toys Arash Aunque donde yo vivía No teníamos Ningún Toys Arash Me daban la revista Para ir elegiendo Los juguetes Y claro Yo hacía un círculo A todos los que me interesaban Y yo preguntaba ¿Puedo pedir esto? ¿Puedo pedir esto? En plan Tú pides Pedir es gratis ¿No? Quiero decir Después te llegará Lo que te llegue Pero de entrada Tú dale circulitos A todo lo que quieras Que así hay más margen Eso era un fallo Porque al final Entre todo lo que pillabas Te llegaba Lo barato No lo pensabas En ese momento Porque no pensabas Que el dinero Tuviese que ver Con los reyes magos ¿No? Claro Vale 16 de 20 Fijémonos más en la vida Por favor Sí Sí Igual La demostración Es a ver Esto es lo que pasa Cuando no me defiendo No fue lo mejor Que podíamos haber hecho Este juego también Haces algo Si atacas tú Al monstruo Antes de O sea Si le saltas encima Y tal Sí Sí Son los dos Los dos putasos El jab Vale Vale Ahí está Eso Si lo hago bien No me deberían hacer daño Pero no lo voy a hacer bien ¿Te conté alguna vez Mi historia Con Con La Nintendo 64? Si solo tienes una Creo que no Mi gran historia Con la Nintendo 64 Es que yo la quería ¿Vale? Yo estaba obsesionado Con la Nintendo 64 Porque me Moló mucho Todo lo que vi En los anuncios Y tal En su momento Ajá Y Mi padre No me la quería comprar Porque decía Nintendo está acabado El futuro es Playstation Mi padre es Sony Tu padre Invirtió en LaserDiscos No Es verdad que En aquel momento La Nintendo 64 No vendió mucho Uy Dijo Tenemos Tenemos una De esto difícil Daño Vida O ataques especiales Habilidad Daño Daño Al principio de los juegos Es mejor aumentar el daño Para cargarte rápido Los enemigos Y entonces subir El resto de estadísticas Estamos haciendo One shot a todo Y me he muerto Una vez yo Pero te vas a seguir Haciendo one shot a todo Supongo que no Venga Daño Daño Ataque 23 Defensa Ah aumenta la defensa También Vale Va a ser esto Va a ser esto Casi siempre ¿Qué necesita lo especial Cuando funciona lo normal? Claro tío Pues Había dos factores Espérate Perdona Perdona Tengo más vida También más vida Ah vale Es una bonificación En plan Un pequeño extra Me sube todo Tiene sentido Sube todo al subir de nivel Pero tú eliges Que sube más ¿No? Creo que es eso Mola O igual es un cartucho Totalmente pirateado Para que sea Excepcionalmente fácil O algo así Bueno No me voy a quejar tampoco Pues La Nintendo 64 Era muy cara Y mi padre creía Que estaba acabada Y que no tenía ningún futuro Y que era una pérdida De tiempo y dinero Un tío con cabeza Pero yo la quería Entonces ¿Cómo? Un tío con cabeza Dio Ahí está Entonces La pedí Tres años seguidos Por navidad Y entonces Al tercer año Supongo que ya se dio cuenta De que sí que la quería De verdad Y que había varios juegos Que quería y tal Y entonces Esas navidades Abro los regalos Y me encuentro El Pokémon Snap Snap no El Pokémon Stadium Vale Un aprendizaje Y yo Gritando De felicidad La 64 La 64 Y mi padre lo Bueno A ver Y termino de abrir los regalos Y no estaba La Nintendo 64 ¿Cómo? ¿Cómo? Y resulta Que una novia De mi primo Me prestó La suya Para que yo pudiese Jugar a mi juego De Nintendo 64 Te regalaron Te regalaron El juego Con la consola De prestado Y la tuve Unos meses Y después De esos meses Mi primo Y su novia Rompieron Y se llegó La Nintendo 64 Y me dijeron ¿Le damos también El juego? Y yo No El juego es mío Ya pero no lo puedes jugar Y yo Ya pero a lo mejor Algún día Tengo una Nintendo 64 Y se lo regalaron A mis espaldas Igualmente Y todavía Y todavía Le hablas a tu padre Tío Eso no lo hizo Mi padre Eso lo hizo Mi tía Igualmente Fue bastante Traumático No te voy a mentir Sí tío Joder Lo siento Adiós Todavía me duele Ahora quiero Ahora quiero darte Un abracito O algo Un besito En la frente Creo que lo necesito Y así en la espalda Y ya está Y dejarme jugar Un rato Al Pokémon Estadio Es como Es como Laura Pobrecita Que siempre quiso Tener un patinete De niña Y nunca le regalaron Un patinete Y yo ahora digo Cariño ¿Quieres que te regale Un patinete? Quiero decir Ya eres mayor Pero si quieres disfrutar De un patinete Compramos un par de patinetes Y vamos a patinar Claro Y vais por ahí Al paseo marítimo Vivimos la infancia Y le pasa lo mismo Con la Game Boy Que quería tener una de niña Y me da una penica Me pasó con dos cosas La Nintendo 64 Y el microscopio Y no conseguía Que me regalaran El puto microscopio Cuando me regalaron El microscopio Ya era bastante mayor Me dio ilusión Y lo usé mucho Pero lo habría usado Mucho más de niño No te creas Yo tuve un microscopio De niño Miré por el microscopio Tres veces Y no volví a mirar Yo sí Porque yo empecé A mirar Todo lo que existía ¿Vale? O sea Distintos cortes De fruta Un poco de callo De piel Cortado Polvo Polvo del suelo ¿Sabías que el polvo Está lleno de arañitas? Y que cuando se lo dije A mi madre Le dio mucho asco Les tengo alergia A esas arañitas Va tío Todo eso son muy buenas ideas Y yo de niño Tuve un microscopio Miré tres veces Y dije Va no hay nada No hay nada que ver ¿No viste tus propias huellas dactilares En el cristal del porta? Eso sí Eso sí Eso molaba También tuve un telescopio Y la experiencia fue similar ¿Ves? El telescopio nunca me interesó tanto Pero te vamos a ver el diálogo Y seguimos hablando de esto Traía varios tintes Pero se veía peor con ellos Que sin ellos Mi vida a pasar delante de mí Por un segundo Aquí hay algo Aquí hay algo Por tu ayuda Recibes un jarabe miel Recibes un jarabe miel ¡Dámelo todo en la cara! Es que va corriendo Se va corriendo ¿Cómo voy de vida? 23 de 25 Voy a guardar ¿Ese cofre lo pillaste? Sí Vale, vale ¡Hostia! ¡Me olvides un infierno! Subido en la flor Ahí, Tomás Continúa, perdona Con lo del microscopio Eso Me moló mucho Pero me habría gustado Lo que me lo ha dicho antes Entonces se lo regalaron A la novia de mi primo Hostia, te imaginas El trauma absoluto ya Hostia, yo de niño tenía un A ver, no un trauma Pero sí ese rollo de Jo, yo quiero uno Pero somos demasiado pobres Con... ¿De qué era? Con uno de esos coches eléctricos Tamaño niño ¿Sabes? ¡Oh, sí! Eso molaban un montón Y solo los niños ricos Iban con eso, tío Y es como ¡Joé! Y yo aquí usando las Y yo aquí usando las piernas ¿Sabes? Es como entre los adultos ¿No? El tema este Pues yo tengo un Porsche Pues yo tengo un Volkswagen Pues yo... Claro Pues estaban los niños Que tenían coche eléctrico Los niños que tenían bici Los niños que tenían Una bici súper vieja Que había sido de algún familiar Y que ya estaba para tirar Y los que corrían Sí Porque es que la novia de mi primo Se llevó a vivir Ay, tío Hostia Y si... Mira lo que te digo Si la novia de tu primo Te dejó la Nintendo 64 Durante meses Probablemente Se la devolvisteis Con el juego ¿Y no jamás la usó? Y no la usó jamás La metió en la caja O tiró la caja Porque eso es muy de... Correcto De esa época Tiró la caja y lo... Y la dejó Sí, tío Mira, ves A mí bici En realidad sí que me compraban O sea, hubo alguna época Que no, ¿no? Pero tendían a comprármela Aunque yo no la quería Yo decía No, no quiero la bici Quiero tal No, mira Que te lo pasas muy bien Y yo Ya, pero es que Prefiero otras cosas Pues no Tenía que ser la puta bici Que una de las bicis Que tuve La debí usar como dos veces ¿Vale? En vez de cosas Que yo sí que pedía Que me interesaban Pero bueno, venga Proyectando a mi hijo Le va a gustar las bicis Y tiene que estar en forma Y ir al parque Y tú Pero yo quiero un microscopio Y videojuegos Eso estuvo cerca, chico ¿Cómo que chico? Chico, hostia Tiene pelos en la nariz Y los huevos Mario, ya, eh Tienes algo para agradecerte Recibes Recibes flor tab Flor tabú O sea, su flor de orto Pues flor tab O igual es como lo de Homer ¿No? De me voy a tomar un tab Mira, yo con la Yo solo he tenido una bici Ahora Mira ¿Sabes que ahora no sé Si tengo bici? No sé si tenemos Una por ahí guardada ¿No? Tienes un triciclo ¿No? Todo es súper viejo Pero yo La primera y única bici Que me regalaron Me hizo una ilusión, tío La estuve usando Hasta que Hasta que se me quedó, chica Y ya Ya era grande Era un chaval grande En una bici tamaño niño Pero era mi bici, tío Es que a mí la bici Nunca me hizo demasiada ilusión O sea, estaba bien La usé mucho No es que no fuera activo Es que la usaba Eso es lo que no me llamaba tanto Como igual otro niño Que se flipaba Y le voy a poner una botella Para que suene como una moto Y ese plan Pero así vas más lento Pero suena como una moto Así que voy más rápido Y yo no Que vas más lento Que te estoy viendo Y yo era más de Bueno, vale Me sirve para llegar Antes a los sitios No me hacía ilusión ¿Sabes? No era un juguete Para mí Buah, para eso sí que la usaba, tío Para ir al videoclub Voy a usar la bici Para estar más tiempo en casa Claro Que es como entrar al decatlón Ir a la máquina expendedora Y comprarte una pantera rosa ¿Sabes? El insulto máximo ¡Oh, Dios! Pero no Es que el videoclub Quedaba un poco lejos de casa Entiendo Entiendo, entiendo ¿Qué recuerdos, tío? Sí ¿Qué mundo tan distinto? ¿Tú alguna vez llevaste casco, rodilleras y coderas en la bici? No ¿Iba por la carretera con la bici? Exacto Pero no yo en plan de que yo era un desgraciado Nadie Nadie Y no porque sea algo bueno Ni que lo eche de menos Ni hostias, ¿vale? Solo os lo comento Me alegro de que ahora las normativas sean distintas Pero es que en aquel momento Te hacías el cafre con la bici Y decías Pues ahora voy a subir por el bordillo Y voy a ir por la hierba Y llego antes al parque Y era en plan de ¡Sin manos! Y todos sin cascos, ¿eh? Es que además es eso Además los más guays eran los que hacían trucos Iban sin manos Sin manos y sin piernas al mismo tiempo Y cosas así Claro, claro Y se da una hostia Y era en plan ¡Ay, te hostiaste! Y ya estaba Y más de uno tiene cicatrices todavía a día de hoy de la bici ¿Qué animales eran, amor? Me cago en la puta Momento de esto Con el Tito Paco no pasaba La gente está ahora con lo de Pues en mi época nosotros no comíamos detergente Y es en plan ¡No! Hacías el caballito sin manos con la bici sin cascos, ¿eh? Me estás mirando A mi martillo no le agradas A mí sí A mi martillo no Mi martillo es como llamo a mi pene Mario, ten cuidado No tiene buenas intenciones No jodas, Einstein ¿Por qué no puede correr? ¿Lo tiene agarrado o algo? Sí, eso parece Ah, vale Que me tengo que comer Me voy a jugar antes del jefe, si es No, como las cinemáticas Buah, es que está muy lejos Como las cinemáticas son lo mismo que las no cinemáticas Hostia, 17, tío Tiene la mitad de la vida Tengo, tengo hongos Confía en los hongos Hostia, iba otra referencia que no habrá pillado ni Dios Todos los que están aquí tienen que haber visto una o dos veces la peli de Mario, Eric Claro, claro, seguro Si la he echado a alguien en Antena 3 todos los veranos Vale Tenemos que hacerle ataques especiales, que hacen mucho daño Has hecho enojar a mi martillo, no debiste deshacerlo Hostia, ese hecho, tío Ese acento Y ese debiste Y ese martillo con tres L's Esta, tío Mi martillo Está todo mal Es como el título de amor prohibido Sí Te haré pagar por que bragas 36 solo, que poquito daño Hostia, ha sonado como recibir una vida cuando realmente has intentado quitarla Sí Es el ciclo de la vida Sí Vale, por lo menos Que lo envuelve todo Todo ese dinero desperdiciado Valor up Valor up El valor de Mario como persona en función del dinero que tiene Que mundo más triste Claro, el valor monetario El valor monetario, Eric Que no lo pillas Vale, me toca atacar Igual habría sido mejor hacer... Hostia Hummer time Hummer time Que entonces Tene, tene, tene Tene Papá Que estás Papá Hostia, igual deberías haber hecho un salto a cada uno y el resto ataques normales, eh No podías saberlo Hostias, hostias Ahí está ¿Cuál? Había un RPG, vale No es coña Vale El traducido en español Que a veces atacaban y al atacar te salía el número Y cuando fallabas Ponías señorita ¿Por qué? Miss No es coña No es coña Me lo juro Me lo juro, tío ¿Qué es eso? Hostia, macho Yo también me quedo medio loco En plan de ¿Eh? Hostia, puta Miss Hostia, es genial Me encanta Es que era en plan de Pero que pasa Lo hice en plan de que como Como se apartó Eso así como Muy afeminado Y es que no lo entiendo Señorita Es un insulto En plan A su masculinidad Es que no pega a las mujeres No entiendo Claro, si no pega Es porque es una mujer Ay, Dios Hemos ganado un jarrón flor Sí Me lo alcanzo a nivel Tres Lo escribió mi hijo pequeño ¿Te gusta? No le sé decir que no ahora ¿Ves? Sí que nos aumenta todo La vida Sí, sí, sí Aumenta todo Genial Pues entonces podemos ir Full ataque, ¿no? Sí, yo a tope El ataque es lo más importante del mundo Mario, tiene orbe de fuego Orbe de fuego Lo tiene ya de antes Eso Es como llaman aquí Te informa, ¿no? Te informa, ¿no? Entonces... Ay, por Dios Ataque a tope, ¿no? Sí, ¿no? Porque entiendo yo que el ataque especial Va en función de tu ataque también, ¿no? El ataque creo... O es algo totalmente aparte El ataque creo que es la... La magia para hacerlo Los ataques especiales Y la vida sube bastante Lo que más usas yo creo que es el ataque Sobre todo al principio del juego Me parece que subirse el ataque mola La mejor forma de sobrevivir es que estén muertos Antes de poder atacar La pre-réplica que lo llamo yo Gracias Mario Corría tan rápido Que no veía por donde iba El reino hongo Está adelante Casi llegamos Mario Ah estábamos yendo juntos Si bueno le he salvado la vida Tres o cuatro veces ¿De dónde vino este martillo? No lo sé yo se llevaba uno negro Es verdad ¿Sabes qué es esto? Un martillo ¿Qué te parece que es? Tiene la insignia Hammer Bros Que entonces Nadie tiene una oportunidad Si los aplastas con esto Pues aquí el que sigue vivo Soy yo Nunca se sabe Puede ser útil Puede ser útil O un martillo Recoges martillo Martillo Esta vez solo con dos L Movamonos Hay un montón de monos moviéndose por ahí Te ver en el reino hongo Si en vez de ir tan rápido Fuera contigo Llegaría antes Sí Sí, sí Irónicamente Rey hongo Yo creo que tenemos Creo que tenemos para hacer El jefe que hay aquí Y pagar con una horita de 10 Este igual deberíamos hacerle Unos capítulos un poco más largos Que en Sonic Porque tiene pinta de que el juego No van a ser Tres horas como Sonic Sí, sí Que fueron más bien 10 Pero Al menos no perdemos el tiempo Vistiendo a Mario Es de Tiene coña Porque en el juego súper corto Que solo queríamos hacer una hora Empezábamos como a las 6 Y ahora para el juego largo Para el que probablemente Deberíamos alargarnos un poquito más Es de No, no Empezamos a las 8 Sí, sí En Mario La semana que viene podemos Podemos empezar antes Sí, sí Que hemos tenido No nos vamos a explicar Hemos tenido un déjà vu los dos De ¿Esto era a las 8? ¿No es como muy tarde? Sí, es que Con el tiempo Hemos ido haciéndonos Cada vez más y más temprano Y le hemos dicho Pero esto era a las 8 ¿No? ¿Seguro? Yo creo que sí ¿No? Y luego No lo sé tú Pero yo he estado así como Triste Mirando la pantalla Mucho rato Pensando Yo jugaría ya Pero aún no es la hora Además me lo has dicho Y yo te he puesto Sí, sí Era a las 8 Y he cerrado Twitter Y he dicho ¿Era a las 8? ¿Las 8 es muy tarde? Me huele porque tú pusiste en Twitter Esta noche no sé qué Yo no sé tú Pero miro al cielo Y es de Seguro que es de noche En algún lugar del mundo Eh, Mario Mira lo que pisaste ¿El qué? Mi polla con peluca ¡Broma! ¡Broma! ¡Madre mía! ¡Seguro! 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 ¡Más! ¡Seguro! ¿Ves? Sí, sí Claro Está estrumatrizada Ana Venga, vamos allá Mario, ahí estás Le informaré al canciller Te esperaré en el corredor Y ahora andamos juntos Este sitio se podía explorar, ¿verdad? Sí, estaba Estaba el cuarto de Peach Por aquí ¡Oh! Venga, vamos a buscarle el porno ¡Ay, ay, ay! ¡Mejor que el guardia! Dale, dale Era por Mejor que el guardia este Haciendo algo Mientras limpio el cuarto Pues yo tampoco te voy a limpiar Que digamos, precisamente Sí, está deambulando Por una esquina Me gusta que suene Poing, poing Cuando te subes en la cama Es buen detalle Tío, ¿salía Luigi en este juego? Es que no me acuerdo No lo sé Yo creo que no No lo sé, tío ¿Es en la habitación de Peach? No, no supone Limpia me las matas Con tu cabeza, perra No supone mucho un obstáculo Para la puerta este toro Quiero decir Puedo pasar por el lado Puedo pasar por el otro lado Puedo pasar por encima Y el tío Como aguantándose las lágrimas estoico Estoy cuidando de la boveda Perdón Pero tienes que tener Que tener permiso del canciller Bueno, ya nos dará permiso el canciller Vamos a buscar el cuarto de Peach Vamos a por los Regis Ahí C-Towstool C-Towstool Se viene ¡Coño! C-Towstool A Princesa no ha regresado Puedes imaginar Como Esta, el canciller Pero yo recordaba que había algo más ¿No? De... Sí, tío Yo recordaba que podías inspeccionar las cosas Y te daban información De cada una Igual eso era de Mario De Mario y Luigi Puede ser Pero... No, tío Porque yo al Mario y Luigi Lo jugué mucho tiempo después No sé, no sé Me suena que había más Igual a mí también A mí también me suena, eh Raro será que estemos los dos equivocados Sí Señor Mario ya llego Entonces Tú eres Mario Yo soy Mario Mario Por fin has llegado Mierda, no he guardado Me cago en mi vida Uy No podemos morir, eh Bueno No Escuchamos una explosión O algo en el castillo Bowser ¿Cómo sabes que viene concretamente Del castillo Bowser? Era tan alto Que tire esporas ¡Ew! Básicamente se corrimos ¡Qué asco! Pero entonces Disculpa Entonces, espérate ¿No era canon Que los Toads no son champiñones Sino que era un gorro? ¿El canon va en contra De Mario RPG? Para mí RPG Mario RPG es canon Esto es más canon Que un tuit de Los Toads llevan un gorro No me jodas Exacto ¿Dónde está la princesa? Se fue a tu casa Hace horas Suelto esporas Temo lo peor ¿Pudo Bowser estar detrás De todo esto? Yo creo que sí ¡Hostia puta! ¿Por qué no haces eso Más a menudo, Mario? A veces tomo esta forma Delante del espejo Y me toco durante horas Esporas vivas ¡Deja de correrte, guarro! ¿Nos dices que Bowser Ha raptado a la princesa ¿De nuevo? No importa Depende de ti Entrar al castillo Y rescatar a Toadstool Uno ¿Por qué siempre depende de mí? ¿Para qué está el ejército? Dos ¿Qué coño es un Toadstool? Bueno, estos Toads Que están aquí alrededor ¿No son como el ejército? ¿La guardia privada Del canciller o algo? Yo he venido aquí A que me traten Un problema cerebral Dicen que tengo cirugía El viernes Otro por ahí Yo tengo conjuntivitis Yo he venido Por un picor en el ojo Que me digan lo que es A mí me hicieron Una lobotomía ¡Hazme caso a mí! Y se ponía adelante Hostia Mario en los juegos de Mímica Tiene que ser trampa Tenerlo en el equipo Sí, tío Mario no juega Mario es el juez O algo Porque, macho Mario no juega Mario gana No te voy a mentir He entendido A menos de la mitad Sí ¡Dios! El castillo es inaccesible ¡Qué poder terrible Ahora esto! El poder de una puerta El poder del no puente Pero Mario La crepita es un constructo social Mario, su vida depende de ti Por favor, rescatala Me encanta Es como si Mario hubiese acabado en un pueblo extranjero con un dialecto especial Sí, tío Bueno, igual así es como Mario entiende esto porque no tienen acento italiano Claro Para él es raro, ¿eh? Es como cuando vemos una película inglesa que tiene personajes español y toda la película Es española y el personaje español tiene un acento raro porque si no sabían cómo cuadrarlo Es como Resident Evil 4 con lo de otro ¡Exacto! Que se supone que es un pueblo español Exacto Pero a mí no me conste que se diga Es algo importante Así hablamos todos los españoles Hostia, es como los ¡Exacto! Como los trailers del Far Cry nuevo Que se ve que está en algún lado de Latinoamérica Y todos los personajes son latinoamericanos Pero hablan entre sí Como hablamos los hispanos Que es en perfecto inglés Pero metiéndole un pendejo de vez en cuando Of course, pendejo What do you mean, gringo Eso lo hacen mucho en Dexter Que están en Miami Y hay muchos personajes latinos Y están hablando Y de golpe te sueltan una palabra o dos en español Y me encanta que hay veces que hablan con testigos que hablan en español Pero claro, aquí se entienden Y entonces lo que hacen es que el personaje que traduce En vez de traducir De datos curiosos al respecto En plan de Nos atraparon la otra noche Y pasaron mucho miedo Te doy yo mi opinión respecto a todo lo que dice Es muy bueno Y luego cuando él es el que tiene que traducir Repite muchas veces cosas del estilo de No se preocupen Pueden hablarnos ¿Sabes? Es fantástico Yo lloro Es que se esfuerzan A mí me encanta cuando traducen palabras random que no tienen ningún sentido Que no digan en inglés En uno de los trailers dice Let's go to that castillo Que es como Tío Cuando tienes un pedo mental y se te olvida la palabra Se te ha olvidado Castle Que es exactamente igual Quitándole letras Que yo entiendo un pendejo O algo así Que igual no tiene traducción Pero no metas palabras ahí sueltas Oh Mario Hay algo importante que quiero discutir Se me ve gay con esta chaqueta Ese martillo subido Lo has equipado ¿Cierto? ¿Lo has equipado Eric? Ah no ¿Estás listo para tu viaje? ¿Quieres que Toad te explique? ¿Quieres que Toad te explique? No tengo necesidad Por favor no tengo necesidad Ya veo bien Nunca olvides equipar nuevas armas Adiós y buena suerte Gracias Vale No Mario Vale Eso no me acordaba de eso Me está recordando lo de Frobo Debes partir raudo hacia Mario Casi lo olvido No ayudará mucho Parece que no esté mirando el paquete Seguro que no es el martillo Mario O es que estás contento de verme Vaya mini Mario que llevas ahí No ayudará mucho Pero mejor llévalo Ganas mapa No ayudará mucho Seguro que no sirve de nada Mario Me he chocado con el espacio entre zonas Perdóname Pero no puedo dejar de preocuparme Ve a la bodega y prepárate para el viaje El guardia te atenderá ¿Puedo irme ya? Vale Esto es el otro lado pero tú ya pasas Vale Equip Equip Arma Martillo Bien No puedo ponerlo en armadura Y vestir el panillo Vestido con un martillo Vale quiero irme Bueno espérate voy a ir primero a la bodega Es que quiero guardar ¿Se podrá guardar en la bodega? Bueno la bodega está para guardar cosas ¿Por qué no la partida? Mira Tiene mucho sentido Mario El canciller me ha informado Ven Déjame mostrarte Déjame mostrarte Déjame mostrarte Y se baja los pantalones ¿Hongo? Este hongo restaurará a tus hijos de putas Y también tus follaputas Pero los hongos que encuentres como ítems Es para tu hijo puta Cuidado Esto es una flor Tiro conmigo Flor Es como que me cae de tonto a Mario Esto es suelo El suelo se pisa Escalera Junta más y tendrás más putos flores en peleas Busca Busca Mario Busca flor Flor Repite conmigo Flor Super asqueroso el tío ¿Has desequipado el martillo? Vale no Ítem Vale Flor Flor de tap Flor y jarrón de flor Aumenta los puntos de flor Vale Puntos de flor Esto es mejora permanente Ah mola 16 flores Mola porque Aumenta los puntos de flor Y no aumenta los puntos Aumenta las flores que tenemos Bueno pero por cada flor Punto de flor Eric Que no es Flor Ah vale Vale Gracias Gracias Eso es dinero Es la moneda Las chicas Las chicas Las chicas Las chicas Valen menos que los hombres Las chicas Con los hielos Hacia abajo Mal Caca Hombres Bien Los grandes Valen diez Esta es Las chicas Valen menos que una moneda Si tu le ofreces Una moneda Una chica Te tiene que chupar El hongo Si le das una moneda Te tiene que dar Su flor No Por favor Putero Por favor Todo Me estoy maravilloso Esta es una de diez Es guapo Por lo menos Se está saturando El audio del juego De tanto rato Que llevamos aquí Es como Los videos malos De minecraft Que va aumentando En la saturación Con el paso del tiempo Sí, tío Las chicas Esta es una de diez Ay Me voy a ir de este castillo Que suena raro Recuerda, Mario Si fuma Si fuma Chupa A ver dónde guardas Vuelve, Angie Vuelve, Angie ¿Quién lo dirá? Mario Creo que no sea el canciller Hay Mario, el canciller Vuelve, Angie Te di una flor Una moneda Ahora tienes que follar Sí Mira, Malo Se está destruyendo El audio por segundos ¿Qué hacemos? Guardas, sales Y vuelves a entrar Vuelve, Aki A este ya le pongo yo voz Que es como Koops Vale, vale El mismo rollo Hostia, pobrecito Claro, es que las nubes No pueden subir mucho Claro Ha vestido como Obelix Sí, es verdad Este se cayó En el recipiente De las nubes de caramelos Cuando era niño Sí, tío Oh, no Ese reptil Robó mi moneda Rep ¿Quién me la chupará ahora? Bo Jo Sniffle No debo llorar Soy grande ya Pero no es justo ¿Qué voy a hacer? Guau Toda Wall-E Hostia Qué mala suerte Se pone triste Y encima empieza a llover En fin Chao Puedo guardar la partida Guardar la partida Madre mía Madre mía En todo el sitio este No hay ningún sitio Donde guardar la partida No A lo mejor aquí En la estrella esta In Ahí estamos Esa es Estaba inside Ahí ya está Vale, entonces ¿Qué haces? ¿Sales y al volver a entrar Igual el audio está bien? No lo sé Volveré a cargar A ver Yo lo oigo más o menos normal Creo ¿Cómo lo oís vosotros? Yo es como si Hubiesen acercado mucho El micrófono A la música del fondo Normal Vale, si soy yo Da igual Si soy yo Da igual Bueno, pero Tampoco tardamos mucho En salir y volver a entrar Para ver si tú lo oyes mejor Llegamos una hora y cuarto Igualmente Vale, vale Vale, están diciendo La chiverea No la hacemos caso Perdona, Rangu Es que resulta Que el chat de Twitch Es experto En Super Mario RPG Nadie Nadie lo conoce Hasta que hay un secreto En algún sitio ¿Quién es? ¿Quién es Gunz? ¿Gunzal? Al cambio de moneda Te lo digo Si ya miraste En las dos Si fue al primer sitio Que fuiste Que yo creo que te acuerdas De lo mismo que yo Al lado ¿Qué lado, tío? Sí A mí me sonaba Que al mirar En algún objeto De la habitación Y solo está ese básicamente Salía un diálogo Que era el que a mí me interesaba Pero como no ha salido Pues... Es que a lo mejor Estoy dando al botón que no Yo qué sé Estoy probando todos No sé Tienes Toastool ¿Tú qué te crees que haces? ¿Tú qué te crees que haces? Te daré esto a cambio Solo deja Todo donde estaba antes Ganas hongo Vale Por esta traducción No se ha entendido una mierda Pero Peach tiene un vibrador ahí detrás Básicamente Peach tiene un vibrador ahí detrás Pero no se ha entendido nada Con lo que nos han dicho aquí ¿Cómo podría ser? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Touastool? Es en plan Has encontrado Un no sé qué De la princesa ¿Sabes? Pero lo han traducido como Tienes ¿Touastool? Que es muy Muy basic La verdad Sí ¿Sí? Estás empapado ¿Verdad? Eso te Ya estoy bien ¿Se pone contento? Sí Disfruta de que los demás Estén húmedos Sí A ver Lo comprendo hasta cierto punto Pero Perdón No hay nada Como un buen llanto Herm ¿Por qué llore? Había una razón Había Había Perdón Mi abuelo Me pidió Que comprara algo Aquí Cuando llegue al pueblo El coco Me detuvo Su propia cabeza ¿Se refiere? Sí Padezco de una terrible Depresión Oh sí Me quito la moneda Robo mi moneda ¿Todo a ti mismo? Le gusta ese rollo Lo perseguí Pero es muy rápido Mario Es que no sé Quién es lo está diciendo Estás traumatizada Ana La madre Traumatizada Mario Veamos como te encargaras De Mouser Guau No tiene oportunidad Ya está Decantado Si eres sopa de moverte Desde luego Tienes más probabilidades Que si no Saltas y te dice ¡Ja! ¡Broma! Y entonces tú le das Una moneda Y se tiene que ir contigo Y dice No, mejor te doy a mi hija ¡Ay! Guau Tú eres Mario Yo sé todo sobre ti Puedes saltar Más que una caja De ranas Va a haber una caja No puede saltar muy bien Soy Malo Del lago Renacuajo Soy una rana ¿Puedes creerlo? No No puedo saltar Malo ¿No? Pero Mario Me pillo desprevenido Tío ¿Qué opinas Mario? ¿Me ayudarás a atrapar Ese maldito ladrón? Claro sí Estoy ocupado Claro sí ¿No? Claro sí, hombre ¿Te lo puedes dejar Y lo pierdes como Como ayudante? No creo Te insistirá La joven rana Malo Que no parece Una rana Se une a Mario Bueno Bueno, bueno Narrador Estás asumiendo tú su raza Qué feo, narrador La joven rana Malo Que tiene tintes Claramente homosexuales Se une a Mario Es como Se te ha unido Malo Que A ver Es negro Pero Justo Por Malo Esa no termina de cuadrar Pero sí Ole Un negro albino Es un negro igualmente O no cuadra Vamos a guardar Y yo creo que podemos dejarlo por aquí No jefe Primer jefe Hombre Es que me acuerdo O sea Me acuerdo que tenemos que hacer la sección entera de Malo Tenemos que llegar hasta el A ver A ver si A ver si ¿Cuánto sería? ¿Diez minutos? ¿Veinte? Venga, va Vamos, vamos Venga Lo digo más que nada porque este juego va a ser largo ¿Sabes? Sí, sí, sí Y si no No vamos a acabar nunca Nos paramos tres horas a hablar de cómo la exnovia de mi primo tiene mi juego de Pokémon Así que igual se enfadan si nos vamos Hey, perdón Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Espera escuchar esto Verás Espera Ya lo escuche Lo digo Por decir Profucios parece absoluta Profucios? Parece saber absolutamente todo Espera Profucios Profucios Por eso sabemos por lo menos que judío no es Si viene de Confucios, no, claro De Prepucio Tiene el prepucio Como la cabeza de una rana Es que su gorro no es un gorro Es que desde atrás se hace Cual gorro de piscina Y se lo pone en la cabeza Mira Lo que pasó fue Bueno Robaron la moneda ¿Qué? No sabías lo que había pasado ya Si es así Creo que no podemos cambiar Qué vergüenza Pero Mario tiene un montón de monedas Bueno, qué vergüenza ¿Ponía vergüenza? ¿Por qué no tenía diéresis? ¿Ah? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Qué vergüenza! Eso dijo ella Es como ¡Guau! ¡Qué vergüenza! Oh, pero no importa mucho Mario Total, no era mi moneda Sí Aquí nos ayudará ¿En serio? Si es así Con Mario Ahora ya dudo ¿Eso llevaba acento? Eso no, eso está bien ¿Qué tendrás? ¿Qué tendrás? ¿Qué tendrás la moneda? En un santiamen Parece que todos están teniendo un híctor Sí No tan rapido No tan rapido Toma esto, te ayudará mucho Te ayudará Ya le cambias la acción ¡Ganas! ¡Ganas! ¡Reco... ¡Recogeme! 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 ¡Recogeme con la vergüenza mía! ¡Recogeme! ¡Recogeme! ¡En este mundo hay cajas secretas! ¡Eso es una flor! ¡Flor! ¡Dilo! ¡Looooooor! ¡Eso es todo inexpresivo! ¡Usa tu habilidad de salto Si encuentra alas ¡Looooooor! 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 Me encanta la escalera a la pared, tío Es que creo que la escalera Tiene unas barras de hierro Que impiden la entrada, tío ¡Ay! ¡Ay! Eh, ¿sabes? Odio admitirlo ¡Abo! Este trabajo ¿Qué estás buscando? ¿Por qué odio admitirlo? ¿Qué tiene de malo tu trabajo? No sé Mira, podemos comprar una rapera Vende ítem Vende armas Equip ¿Tiene algo bueno? Es una remera Bueno, es armadura Perdona ¿No tendría que ser coste? ¿El costo no es lo de fumar? ¡Costo! Me parece que en Latinoamérica lo dice casi Ah, vale, vale Es que aquí costo es con lo que te haces porros, tío Tenemos remera y pantalón ¿Te puedes poner los dos? ¿O como armadura es solo uno? Tenemos 61 moned, pero no sé cuántas monedas tenemos ¿Cómo, cómo? Y posees cero Abajo de costo No, no, moned 61 Y posees cero pantalones Ah, vale Vas desnudo ahora mismo Tiene sentido Es body paint esto ¡Zapato salto! Zapato salto Usa ataque salto al enemigo Clip anti dot Un ataque salto al enemigo Previene el veneno Vale A ver ¿Te aumentas la defensa? O llevamos ramera o llevamos pantalón Es lógica de Disney, ¿no? Sí, exacto O llevas pantalones o llevas camiseta Pero las dos no Yo llevaría Mario Pues las dos son siete Sí Y cuesta Ah, no, perdón Es que el pantalón es para malo Vale, vale Perdón, perdón Ah, vale Es verdad que malo lleva pantalón Es verdad, es verdad Y Mario lleva remera, obviamente Ahí está ¿Y puedes pillar el zapato salto? Zapato salto pillamos Solo nos llega para uno ¿Para antídoto o zapato salto? Eh ¿Hay mucho veneno? Eh No me acuerdo Creo que esta zona no, ¿no? Es al principio Sí, yo creo que puedes conseguir algo de dinero Para pillar el clip anti dot Zapato salto Ahora, eh, eh, equip Ahora equip, correcto Buah, qué lío que tengo de botones, de verdad Es normal Hasta que me lo aprenda Ya, tío Vale Ramera a Mario Pantalo Ramera a Mario Zapato salto Uh Aumenta Aumenta los stats Aumenta la defensa La magia Hostias Mola Los miligramos de ataque Y los miligramos de defensa Ay, por Dios ¿Esto decía en algún lado Cuanta experiencia nos falta Para el siguiente nivel? ¿En estado? Ahí está, vale Ex nivel 49 ¿Y malo? Próximo nivel 39 35, perdón Y 18 Vale Vale Vamos, de nivel vamos, bien Ya llegará el punto en que nos la lien Sí, sí, sí Ay, 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 que le quito No le quites la camiseta a Mario, Eric Por favor, céntrate Está feo Mario, señor, traigo noticias Lo vi Esta por aquí Acaba de pasar enfrente de mí hace un segundo ¿Lo viste? Tío Creo que voy a empezar a leer los normal Porque me está Me está costando Lo que no te haces O sea, que no te haces una idea El análisis previo Que estoy haciendo A cada palabra Yo es que Yo es que como llevo ya años Leyendo los badfics Para mí es fácil Aunque a veces también me confundo Pero bueno Él se veía algo Como esto Mario, ¿cómo haces eso? Eso era malo Oh, sí, exacto Él me robó mi moneda ¿Por qué no lo detuviste? ¿Por qué no lo detuviste tú? ¿Era un cocodrilo con chistera? ¿Por qué olvidé mi bazuca en casa? Cielos No me presione tanto Es una buena respuesta Sinceramente Sí, sí La verdad es que sí Vuelve aquí Ah, ahí está Mira Ustedes, brimores Nunca me atraparán Un caracol puede ganar Un caracol puede ganarles Chao Míralo ¿Por qué no lo detuviste? Es Es Él Vamos, Mario Atrapémoslo Voy a guardar otra vez Y nos vamos en dirección contraria Si me gusta Voy a guardar otra vez Sí, sí, sí Nunca es suficiente Esto no hay que repetirlo Exactamente Ahí está Salvado El concepto Guardar demasiado Solo existe en estos juegos Donde para guardar Hay que gastar objetos Exacto Aquí es gratis Solo gastamos nuestro tiempo Y somos streamers Es algo que a mí me pone muy nervioso ¿A ti no? Cámara de bandido O cama de bandido Oh El tema me pone nervioso Ahora vamos Cuando en un juego para guardar Hay que gastar un recurso Sí, tío Es lo puto peor Yo termino con 20 acumulados Al final del juego, ¿no? Pero yo sufro Quiero hacer un vídeo un día Sobre eso Sobre el problema que hay Con las pociones Y los objetos de un uso Sí, tío Que te los guardas para siempre Claro, que te acabas pasando el juego Y tienes 15 objetos Que te aumentan el ataque Y la defensa Porque siempre piensas Y si hay un jefe más Exacto Y si tiene una fase adicional A mí me... Me mola el concepto ese De un tipo de objeto Que se recarga Pero que solo tienes Lo que hayas encontrado Hasta entonces ¿Sabes? Tiene sentido Esos son los únicos Que uso al final Sí, el hoarding se llama Que es guardarlo todo Sí Ahí está Probablemente lo metió En esa bolsa Agremoso Se me olvidó la voz Que le puse ¿Estás bromeando? Ve a casa con mamita Antes de lastimarte Pero qué ofensivo Es este juego, ¿no? Llevar un sombrero de copa Le hace pensar que es educado Pero no Claro A ese no le puedes saltar Entiendo Es como ¡Hostias! Con el debido respeto Eres gilipollas Es como Ah, vale Me ha dicho Me ha dicho Con el debido respeto ¡Malo! ¿Tú dices Que eres uno de estos? ¡Joder! ¡Qué mal! Está como muy drogado Además Sí Está bastante puesto El malo Acaba de hacer Un gomu gomu No gatorin Es su mierda Está hecho de rana Y las ranas Hacen eso ¡Está hecho de rana! Se comió La mochi mochi No mi Ahí está Bien, bien Debe decir 62 No, 62 es el daño Que le he hecho yo No las monedas ¿Tú te imaginas En una mesa de operaciones En plan ¡Lo perdemos! ¡No! Y golpe Y cae una moneda ¡Pierda! ¿Quién se lo dice A la familia? La familia Está fuera Y al otro lado De la puerta Oyen ¡Truing! 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 Eso te iba a decir ¡Truing! ¡Truing! Imagínate hacerle una operación En plan a corazón abierto O un miembro del Sonic Team O sea, acerca el bisturí Y con nada que entre en contacto ligeramente De golpe ¡Truing! ¡Truing! Empieza a soltar A soltar anillos a saco Y lo peor es que Nada más tocarle el pecho Después de eso Se ya ¡Truing! Y se moriría automáticamente Ya se muere Salta de golpe Se para las piernas Y los brazos Y mira una de las paredes Y cae atravesando el suelo Hacia abajo Eso para operar Tiene que ser muy molesto Y tú imagínate Que estás en recepción Debajo Y de golpe ¡Oh! El señor Pasando ahí en afa Con la cara sorprendida En plan de ¡Hazte médico! Decía mi madre Sí Hostias ¡Oh! ¡Se te hagan de decir fácil! Tenían que saber Tenían que saber Yo me he hecho totalmente a propósito Eso no ha sido accidental Este juego es de Japón, tío Este juego es de Japón Eso ha sido un bucaque Se ha apretado la polla Y nos ha lanzado un chorrazo Y ha salido ¡No! El sorbete, tío ¡No! ¡Qué mal! Bueno, por lo menos A Melo le gusta Sí A ver, el narrador Ya dijo que tenía Unos tintes claramente homosexuales Pero... Vamos a meterle Un hongo a Malo Que no quiero que se me muera en combate Sí, eso es precisamente Lo que le va No podrás No podrías saltar para salvarte, chico Así que adiós Creo que ha tenido la voz diferente Cada pantalla Se me olvida No es lo bastante memorable Es el mayor insulto para un personaje Que le cambias mucho la voz Porque te olvidas de él Mira los bichos De Five Nights at Freddy's Sí, ¿no? ¿Tú tienes que saltar para salvarte ahora? Me he caído abajo Así que supongo que no he saltado suficiente bien ¿Esto es un robo verdo? ¿Un robo verdo? Sí, porque es como verdo Pero... Pero... Robo Se llama Canine Como... Como el de Doctor Who Sí Como canino Yo pensaba que sería un anti-satisfier Porque verdo busca placer En vez de darlo Entonces él La forma mecánica Pues lo mismo Te roba el placer para él Ha sido terrible Corramos un tupido pelo Era un Canine Que me pides Hostia Uff Están los ángulos de cámara En este juego para esto Iba a decir ¿Puedo? Quiero decir Llego aquí Pero aquí no, ¿no? Vale Me mola Pero... Puedes subirte a ellas En cualquier momento O sea Sí, sí, sí No Para ese lado Tenemos que seguir matando Que no quiero quedarme sin experiencia Sí No nos olvidemos que esto es un RPG Como lleguemos a un jefe Sin suficiente nivel Sí, sí, sí No es tontería Esto no es Pokémon, chicos Exacto Aquí no va a llegar un... No va a llegar un rival Un autodenominado rival A decirnos Jope, toma un Lucario Qué bien Me has ganado Y es en plan Dios, cómo te odio Pero por los motivos incorrectos Inténtalo al menos Que no parezca que te gusta Cabrón Sí, tío Es como Habla con mi amigo Que te dará un Snorlax Qué bien Eres el mejor Me ganas siempre Qué ilusión me hace No me ayudes tanto Hostia, ¿tú te acuerdas De cuando fue polémico Lo de que nos dieran Repartir experiencia Nada más empezar el juego Y que ahora es en plan No lo puedes quitar Forma parte de la experiencia Jódete Ah, de verdad, eh Mario parece que se está muriendo O algo Sí Estaba como sufriendo ¿Cuánta vida tiene Mario? Creo que es un efecto alterado Que nos ha metido Tiene 25 de vida Está bien Vale, vale, vale Buah, cómo he hecho de menos Una barrita de color Que me indique de forma visual Sin tener que Sin tener que hacer Una resta mental Para saber la vida A ver, aquí aún no es tan malo Pero había juegos de lucha Y cosas así que lo tenían Hay algunos, tío Este es el juego En el que no puedo pararme A mirar cuánta vida me queda, tío Sí, sí, sí Déjamelo claro en la periferia Porfa De hecho, los RPGs que salen ahora Y ponen la vida así Es que es para matarlos, tío Sí Porque no han jugado A mí que me pongas Perdona, los autores No han jugado a suficientes juegos Como para darse cuenta De que nunca es una buena idea Ponerlo con numeritos Es que Que me pongas El número Junto a la barra Me mola Porque así puedo calcular De forma más exacta ¿No? Pero que solo sean los números Es lo ¿Cuánto? ¿Cuánto es 30 Respecto a 65? Claro, que es menos de la mitad ¿No? Debería seguir Sí, vale Súper, súper molesto Sí, tío Malo alcanza el nivel 3 Tiene lluvia de hijos de puta Aunque teniendo en cuenta La traducción de este juego Igual es lluvia de gilipollas Creo Creo que Malo Era el healer Si no recuerdo mal Era el healer Entonces íbamos magia A lo mejor deberíamos darle magia A saco ¿Vale? ¿Cuánta magia le da Darle magia? Un punto de ataque Y uno de defensa Si venimos aquí Y el rollo HP Y lo demás 3 y 1 De 6 a 7 Y aquí 4 Claro Yo entiendo que esto da menos Porque esto será mucho más Efectivo ¿No? Sí Pero Claro Hombre Igual Ahora para empezar Deberíamos darle algo más de vida Porque que el healer se muera Es lo peor Sí Solo tiene 20 vidas Bueno, ahora tendrá 25 A nivel 3 Sí Pero al hacer así Tenía 28 Que no está nada mal Pues 28 Igual un poco más con Mario Parece bien Y ya miramos a ver Hemos puesto pantalones Pero le falta la ramera Exacto Miramos a ver Que es la lluvia de hijos de puta Que a lo mejor es curación Sí Oh, qué bicho persistente Pero estoy 100 millas Delante de Uts Vale Parece que había escrito Una máquina eso, tío Parece cuando Cuando autocompletan Las inteligencias artificiales Relatos Tío, yo hice un relato De Harry Potter Con una IA ¿Sí? ¿Qué tal salió? ¿Funcionó? Es brutal Es brutal Un día te lo leo, ¿vale? Por favor Te va a encantar Te va a encantar Tú mata al Goomba Al Goomba desarmado ¿Sabes? Ahí está Que es como para que sea moralmente más reprobable Te lo dices Está desarmado Y tiene gafas Exacto Y solo está aquí Porque le amenazaron Con matar a su chito enfermo Si no venía Es como estos juegos Que están de moda Un poco ahora, ¿no? De Uh, dilema moral Tal ¿Matarás o no A estos personajes? Pero que tienes que matarlos Sí o sí O sea, que el juego Te obliga a matarlos Pero que luego Es en plan de No te sientes mal Por haber hecho Lo que yo te obligué Y solo ¿Eh? ¿Por qué me mandaste entonces? Déjame elegir Digo, a mí me encantan Los dilemas morales Que son ¿Eres una persona normal? O O estás muerto por dentro Y no tienes sentimientos ¿Sabes? Sí, tío Encontraste el 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 peluche de la niña Devolvérselo O mearle encima Exacto Sí, sí ¿Quieres salvar a la princesa? O Apalear el cadáver Después de Matarlo Y cagarte en su pecho Es como Joder ¿No hay otra opción? Menos Sí, tío Totalmente Totalmente Es que Yo entiendo que es un poco más difícil Pero puedes hacer dilemas morales Un poco más o menos egoístas En distintas cosas ¿No? Claro, tío No tiene que ser todo eso De De En fin Ay Tengo ganas de que juguemos al Al Fable Porque me dijiste que también era de ese rollo ¿No? De ir haciendo cosas bien o mal Sí, sí Es todo de ese rollo ¿No? Con decisiones Eh Cada misión Tiene una forma más luminosa O más oscura de hacerse Y de hecho Se refleja en el personaje A medida que te vas haciendo más malo O más bueno Eh Va cambiando tu aspecto Y tal Qué guay Ese tengo ganas Tengo ganas de probarlo Porque está simpático Está simpático Es que el único problema del Fable Es que prometía demasiado ¿Sabes? Vale Se flipó el director Diciendo Y va a tener tal Y te comes una fruta Y años después Donde te la comiste Va a haber un árbol Porque cayó a las semillas No No Eso no lo ibas a hacer En la época del Xbox original ¿Vale? Se les hincha Se les hincha la boca Exacto Se les calienta la boca Perdón Lo que se les hincha Son los huevos Se les calienta la boca Con los huevos Que tienen ellas Exacto Con los huevos bien hinchados Tengo cuidado Que pasa como lo de la rana ¿Eh? Ah Qué horror Eso tenían que saberlo Tío Lo han hecho totalmente A propósito Es como Perdón Están diciendo por aquí Lo he leído Y no le falta razón Que el combate de este juego Es como adictivo Está súper bien hecho En realidad Sí Es rápido Es dinámico Es sencillo Para la época Esto era velocidad ultra ¿Vale gente? Sí, sí O sea Esta era una época Muy lenta en los RPGs Final Fantasy ¿Os acordáis de lo que es Un combate en Final Fantasy 7? Que es Ver la animación entera De cómo se gira A la pantalla Y entra con la música Enseñar El plano de los enemigos Después el de los héroes Cómo se movían Y después Y que se llenen las barritas ¿Sabes? Era terrible Dense Dense por vencidos Esa caja de tesoro Es tentadora Pero ahora no Ahora no es tentadora O ahora no vamos a ir a por ella Vale Pero ahora no Y ya está Pues nos damos por vencidos Con la caja Mira Haber no sabido decir Que iba rápido Y dijo Que te jodan No es tentadora Porque bragas Creo que vas a tener que No es tentadora Porque bragas Vale Esto está ¿Estás ganando experiencia ahora? Exacto Esto está súper bien Se gana experiencia con esto Bien Ahí está Sí Toma ya El nivel 4 Es que dejaron que esta pantalla La hicieran los hijos de los desarrolladores Por eso tiene tantos colores Flores Y no encaja nada ¿Sabes una cosa? Antes te iba a decir Que un juego que hacía muy bien Lo del bien y el mal Era Undertale Y no No he podido evitar notar Que tenemos a Flowey en pantalla ¿Es verdad? ¿Será este el origen de Flowey? Probablemente Qué mal rollo ¿no? Era súper feliz Y su función era la de Animar las pantallas de nivel de Mario Y se le hincharon las pelotas un día Claro Es que luego no volvió a ver Más Mario RPG Se quedó sin trabajo Y coño Sin trabajo Yo también me enfadaría Tendría que volver un día A volver a jugarme Undertale Yo lo disfruté mucho tío Es uno de esos juegos Que me gustaría hacer en directo Pero hacer en directo Sin haberlo jugado antes ¿Sabes? Experimentarlo de nuevo en directo Pero tú lo llegaste a jugar ¿no? Sí, sí, sí Yo lo jugué Me lo pasé Hice varios vídeos Todavía me recibo Correos y mensajes De gente que está Que está enfadada Por lo que dije En esos vídeos Pero me gustaría Estos juegos que me gustaría olvidar Y volver a jugar Para jugarlo en directo Y compartir la experiencia Sí, totalmente tío Yo es que me enteré Yo es que me enteré Parecía un poco raro Porque yo no maté a nadie Pero vale Sin salida Y no se rendirán Tendré que esconderme Por Dios Igual si me lo dices Se me hace más fácil encontrarte Por Dios Se fue a esconder Lo sé Lo sé Porque dijo Que se iba a esconder Apúntalo Mario Sí Este es familiar De Fee Del Skyward Sword Sí, ¿no? Ves un cofre Y sale Fee Y te dice Hay un 85% De probabilidades De que eso sea un cofre Es como gracias Ahí Fee En un momento dado Me dice Amor Tiene muy pocos corazones Debo recuperarlos Me siento en un banco A descansar Y automáticamente dice Amor No tenemos tiempo que perder Y se me aproximará de hecho Tú, hija de puta Es lo peor, tío Pero le coges cariño Bueno O no No, a ver Yo creo que está bien hecho, tío Porque al principio Se pasa un huevo Y progresivamente Se va pasando Menos y menos y menos No se ha jodido Si pues al revés Sería una mierda, tío No, pero es que espérate Porque al principio Es más robótica Y luego empieza a tener sentimientos Y luego culmina En el rollo de Muchas gracias Por hacerme descubrir Sentimientos y tal O sea que Igual no fue Muy eficaz para algunos Pero conmigo funcionó a tope Al principio me molesta Y al final me gusta Pero es como que tiene sentido ¿Sabes? Mira, irónicamente El ¿Quieres doblar monedas? Desafía el sistema ¿Gana todo o pierde todo? Pon la moneda En una vía de tren Y cuando pase Y cuando pase Estará doblada ¿Desafía el sistema? ¿Gana todo o pierde todo? Save state Y lo haré Y lo haré, perdón Eso que estáis viendo No es un ratón Yo no lo estoy viendo Siquiera Así que Ellos no saben nada Uy, está fallando Twitch Y se está congelando Un poco la imagen ¿Qué es eso? ¿Sabéis que Super Mario mola ponía? Lo haré Sí, lo sabemos Vale Malo, alcanza nivel 4 ¿Es esto lo que tenía que hacer? No lo sé Por ahora aún no he visto Más vida O Hostia, 38 de vida Es una buena subida En verdad 6 puntos de vida Sí, sí, sí Es muchísima El ataque Ojo, el ataque solo es uno Ah, sube a diferentes intervalos Según el nivel Ojo, pues eso es interesante Mirarlo para Hay que mirarlo bien Hay que mirarlo para elegir siempre la mejor Claro, para el min max Tío Claro, tío Aquí uno y uno Pues yo diría que la vida en esto Hombre, la vida 6 puntos de vida Es muchísimo aumento Ahora es muy superior a Mario Ya nos podemos olvidar De ese gordo Al final lo de las monedas ¿Qué pasó con ellas? Creo que le di al botón Que no era Bueno, menos mal que eso En realidad fue una ficción Imaginaria vuestra Y en realidad La partida sigue En el momento anterior Para otro lado Esto se llama Histeria colectiva ¿Vale? Vosotros creéis que hemos Seguido jugando Pero en realidad Solo nuestras voces Os han convencido Era efecto Mandela Exacto Lo haré Agachate y conocela Encuentra a Yoshi Busca a Yoshi El efecto Mandela Puede llegar a afectaros Más de una vez ¿De acuerdo? Ahora es cuando vamos a empezar Es persistente Bien Venís a la primera Busca a Yoshi Ah, Yoshi Y hemos doblado Las monedas que tenemos Las que nos dan Las que nos dan Entiendo No lo sé ¿Sabes que yo cuando jugué Nunca perdí una de Yoshi? ¿Aro? No sé el motivo Vale, lo tenemos que pillar Desde atrás Dijeron Lo has pillado desde atrás Pero no lo has pillado Y ahora mismo Realmente podría haberse escapado Pero bueno Tus ojos son más rápidos Que tus pies Me lo dicen mucho A este paso Les tomará Cien años Para atraparme Porque ya estarás muerto Que tienes que Atraparlo contra alguna esquina A lo mejor A ver El tío pasa un poco De donde estés tú Sí No es muy No es muy espabilado Tampoco ¿Qué es esto? Tontos No pueden seguir una piedra Ya, pero tú no eres una piedra Es que está De verdad En mi cabeza Esto es un robot Ya lo siento Ahí Encadena palabras Y parece que forma frases Ahora Ahora Este tío No pueden seguir una piedra Y Mario le agarra el cuello Con el Yo creo que lo tienes que 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 encarar Te dice lo mismo Lo tienes que encarar Contra algún camino sin salida O algo así ¿Por dónde? No lo sé Pero a ver El tío solo hace Los mismos movimientos ¡Oh! Igual desde ahí No Esto No pasa cuando te pasas Una cosa Ahora sí Tus ojos son más rápidos Que tus pies Esto te lo dijo antes A este paso Les tomará 50 años Para atrapar Ah, entonces solo es seguir Y hay que ir por detrás ¿No te duele Cuando Cuando te pasas Algo de niño Y luego de adulto Te cuesta mucho Sí, tío Teníamos mucha más paciencia Sí Otra vez Esto es viejo Al menos no dijo Esto se está volviendo viejo Sí, sí This is getting old Todavía tomará Basta Me tienen Límpiame Les daré su moneda Si te matamos Conseguiremos más de una Realmente me creyeron Era Mentira Ay, por favor Es magnífico A tantos niveles No es croc Orbe de fuego ¿Qué hace eso? Venga El ataque de las hemorroides Venga Irrepetidamente Irrepetidamente Wow A tope 66 Vale Y esto es Relámpago 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 Te he escuchado Ese reempalago No le di qué Creo que no le di Croco apaga fuego de la cola Sí Emorroides Jajaja 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 Vale, espérate Voy a atacar A ver cuánto año le hago El relámpago Ha sido un poco Decepcionante Vale, es que no le di bien Vale Esto ya es más Relámpago ¿Y sus piernas? No Porque no No dejo piernas detrás No tiene Eso es un Es una rana Sin piernas Con zapatos Es una nube Con un cinturón Y van colgando los pies Arrastándose por el suelo Cuando camina Todo mal Bueno, hacemos bastante daño Estoy Estoy por guardar Guardar los puntos flor Y hacer ataques normales ¿Para curar o...? Pues que malo Tío Tienes menos daño Tío Señorita A malo el daño Le sale a revolver Si no se hace daño En los puños Cuando ataca Sí, tío Es que está hecho de chicle Míralo Hace uno Gomu Gomu no nada Hostia, una bombita Hostia, doce Cuidado, eh Vale, ahora vamos a probar la curación A ver Y Mario que sea el que haga el DPS Me da que igual No deberíamos Meterle ni una sola mejora de daño A malo Si hace uno de daño No está hecho para atacar Irónicamente Que haga tan poco daño Hace que no haya que mejorarle el daño Sí, sí, sí Te está diciendo el juego Quizás si vemos un turno Que es súper bueno Pero vamos Claro, te está diciendo el juego No es para atacar Sí No es para atacar Gracias 29 recuperas Hostia, bastante bien Creo que es el máximo, ¿no? De vida Ah, no O sea Mario tiene 35 Pero 29 Claro, no No tenía 6 puntos de vida No, 29 es más que Sí, sí, sí Que lo que recupero Él había perdido unos 12 me parece De hecho Vale, pues 29 Mira, es una vida Me perturbo un montón Ongorral Me perturbo un montón Cuando se agarra la bolsa Y empieza a menearla, ¿sabes? Hostia, recuperó 60 Eso es un par de Prácticamente todo lo que le hemos hecho Hasta ahora, señorita Malou, por Dios Es muy Malou Ya te lo está diciendo el juego, ¿sabes? Guau, Raku Guau yo, pero mira Malou Lo que hace Vale, tienes 23 de vida No te puede matar de un golpe, creo Pero atento Sí, si me hace Si me hace una bomba de esas más Curamos Ahí está Se la ha hecho a Malou Vale, pues ahora curamos a Malou Sí Tranquilo, yo estoy aquí para curarme Yo me ocupo de mí mismo, Mario Esto desde su punto de vista Tiene que ser como Conjurar carne y que le sangre encima, ¿no? En principio sí Pues ahora que lo dices Uf, 11 de vida Claro, es uno de los suyos, ¿no? Sí Entiendo yo que sí Más lluvia Lluvia de hijos de puta para todos Va a quedar Mario bien empapadito Como le gusta a Malou Ahí, ahí Gracias Ahora, por fin Digo, no estoy acertando Ni un solo bloqueo, tío Me pasa a mí en el Yakuza, ¿no? Que hay veces que hago Mil millones de Perfects en bloqueo Y hay otras que es que no acierto ni uno Y me deprimo Y yo solo en plan ¿Qué me pasa? Ya no sirvo para los videojuegos Sí, tío Perdón, que este soy yo Dame mi moneda O te pegaré de nuevo Prefiero morir a devolvértela Me encanta este ataque random de amenaza Yo creo que es que ya acabamos, ¿no? Tu monedera verde Todo esto por una moneda falsa Te pagaré con espadas, chico ¿Con espadas? Sigue Espadas es una hostia, supongo Toma tu inútil y vieja moneda Bye, friends Muy bien Es una moneda de cobre Que está oxidada La tenemos Es verde porque es de chocolate ¿Para qué? De las que tienen un plastiquito por fuera Hostia, tío ¿Tú te acuerdas de los pitillos de chocolate? Sí, tío Estaban deliciosos El tabaco de chocolate Eso ahora tiene que ser súper Tiene que ser súper ilegal ¿No? Están prohibidos Ahora hay lápices de chocolate Que son exactamente iguales Pero con un lápiz por fuera Es que era una caja de Malboro Llena de cigarros Pero eran de chocolate Y eso era Eso era para los niños ¿Sabes? Sí, tío ¿Para qué jugaras a fumar como tus padres? Jugabas a fumar Claro Porque todos los padres fumaban Era normal Hostia, puta Que no me acordaba de esto Y ahora acabo de Me cago en mi vida Era súper Súper chungo, tío Chocolatinas Desde el punto de vista actual Es muy raro Chocolatinas Para que los niños fumen, tío Tío Me salió en recomendaciones ayer David el Nomo Digo yo Hostia, esto lo voy a de niño Lo puse Y el capítulo empieza Con David el Nomo En la bañera Desnudo Hablando contigo Se levanta Se seca el culo Enseñando el culo a la cámara Mientras sigue hablando Y en plan No he recordado Que esto Solo le falte Hacerse un pitillo En plan O si importa que fume Me gusta fumar Mientras me seco el culo Eso pasa mucho En pelis Y dibujos antiguos El personaje que de golpe Se pone a fumar Y a beber alcohol Y dices Hostia, que turbio Lucky Luke fumaba, ¿verdad? Sí, pero de hecho Con el tiempo Dejó de fumar Y empezó a temer Una ramita Y el personaje de cómic Recibió un premio A estilo de vida saludable No sé qué De una asociación ¿Sabes? Por dejar de fumar In character Qué bueno Al menos Mientras lo Mientras lo Mientras hagan Que forme parte De la historia Y tal Y no sea En plan Han desaparecido Todos los pitillos Y ahora son trigos No, y me gusta Sobre todo Que fuera algo De hace mucho O sea, fue visional En el momento En el momento En el que Lucky Luke Dejó de fumar Aún no estaba La gente Con lo de dejar de fumar Ahora puedo terminar Mi encargo ¿Qué encargo era? Ay, es verdad Que tenía que contar algo Ey, mira eso Ese tipo Coc Tengo una billetera ¿Pero qué se llamaba? ¿Se llamaba Croc? No, era Croc Era Coc No, no, Eric Era Coc Era Coc Era Coc Desde el principio Bueno Tienes ¿Tienes billet? ¿Bitchet? Los billets Que tenía dentro De la cartera Volver a la tienda En el reino hongo ¿Vienes, Mario? Hostia, ¿es para volver? Espero Si no es para divertirnos Esta gira automática Uh, guarda, guarda Vale, pues este Si que es el punto De dejarlo Que hemos hecho Dos horitas No os podéis quejar Eh, putos Si, el próximo día Empezaremos un poquito antes Eso te iba a decir Si quieres hacer los directos De este juego De dos horas en dos horas Podemos empezar A las siete Y acabar a una buena hora Si, es que más que nada Si no Me da la sensación De que no vamos a acabar nunca Si Lo he estado mirando Esta mañana Que estaba en directo Y Espera, te voy a asegurarme De que he guardado Yo estaba en directo Y me he puesto a mirar Sonic duraba tres horas Y nos dieron Como seis o siete directos Esto dura diecisiete Si Por la misma Regla de tres Igual estaremos De treinta y cinco a cuarenta Y eso son muchas semanas Eso son unas cuantas horas Así que vamos a Vamos a darnos vida Gente Vamos a hacer una raida Y nos vamos Decid si esto Guta Y si Guta Haremos capítulo dos Con seso y explosiones Eso Por que bragas Por que bragas Que le decimos A quien le haremos una raíz Pues Eh Mira, está a Juan Hace tiempo que no le hacemos Una a Juan Si, venga Vamos a hacerle Vamos a hacerle una a Juan Y Flor Flor Ah, vale Ponerle Flor Flor Se dice Flor Explícate Si Si veis que no lo entiende Explicadle Que es una flor Flor Si no lo entiende Repetid Flor Pero con maso Claro Más despacio Que lo entienda Flor Separadle las vocales En fin El pack completo Para que Juan Entienda que es una flor Hostias Menos mal que encontraste La versión mala De la traducción Si, tío Me alegra mucho Que encontraste Como nos lo vamos a gozar Buah, ya verás Cuando Cuando empecemos a hablar Más con Bowser Eso va a ser también La risa El Bowser cubano Tío Devuélveme a esa mamacita Las chicas valen una moneda El putero Puto, puto toad Anormal Nos ha hecho todos los memes El solo Que vaya bien, chicos Hasta luego Adiós